Ya me juan y algo, ni chica chino, hay una curva, llorando a ti Y yo lo mío me vi, que si yo no Ya me juan y algo, ni chica chino, hay una curva, llorando a ti Ya me juan y algo, ni chica chino, hay una curva, llorando a ti Ya me juan y algo, ni chica chino, hay una curva, llorando a ti Y yo lo mío me vi, que si yo no Ya me juan y algo, ni chica chino, hay una curva, llorando a ti Y yo lo mío me vi, que si yo no